Sevilla tiene un camino de sombra por la ribera tierra de amor y de trigo aire de trilla y verbena en un barquito de vela llenaremos a Sevilla con la Virgen Macarena remando sobre la guía el espejo de Triana donde se mira la luna con esa cara gitana con esa cara moruna allí se mira la luna peinando sus resplandores y allí se mece mi cuna y allí brotan mis amores cuando Sevilla despierta al filo de la mañana en un barquito de vela se van Sevilla y Triana allí quisiera yo estar a pesar de los pesares allí con mi soledad deleitando mis cantares rues a tu a ti a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.